Otro aspecto que es importante tomar en consideración en la configuración de los procesos penales y de aquellos que han tenido un alto impacto en la construcción del proceso penal mexicano es la tradición inglesa, que es importantísima y que ya la hemos ido abordando en las anteriores cápsulas. Pero en esta ocasión les quiero compartir algunos aspectos que estimo son fundamentales. En el siglo XVII ocurrió un evento muy peculiar en Inglaterra, en Londres concretamente cuando un cuáquero muy famoso, William Penn, no se puso a predicar sino empezó a invitar a la gente en la vía pública a que fuera a misa. Eso fue estimado como un delito. El juez ordenó su detención y le pidió al jurado que lo declarase culpable cuando le preguntó el juez ante el jurado cómo se declaraba ante la acusación, él dijo soy inocente. Solamente estaba invitando a la gente a misa. Trató de defenderse y eso irritó al juez que ordenó que inmediatamente fuera trasladado a la prisión. Pero antes de que lo hicieran, le gritó al jurado y les dijo recuerden los derechos, hagan su papel. Y el presidente del jurado inglés le dijo sí, lo haremos, lo que enfureció más todavía al juez. Cuando deliberó el jurado dijo no culpable. Y el juez dijo, ah, no culpable, pues ahora ustedes se van detenidos tres días sin alimentos para que recapaciten en su fallo, imagínense. Y entonces después de los tres días ya lo saca, ¿cuál es su fallo? Inocente. Entonces ordena que les corten la nariz a los del jurado. Ante esta situación tan patética intervino el papá del detenido, pagó la multa, se llegó a un acuerdo y listo. Pero desde ese evento a los doce integrantes del jurado se les conoce como los doce jueces de Inglaterra. William Penn terminó viviendo en Estados Unidos con una gran extensión de tierra que hoy se llama Pensilvania.